Estamos aquí en CampusBot, en el área de robótica de Campus Party Iberoamérica, un lugar en el cual nos hemos juntado personas de los 22 países de Iberoamérica para un poco compartir nuestra pasión que es la robótica. Vamos a hacer varias cosas, una es la exposición de robots, que podéis ver por aquí algunos robots que se han ido exponiendo de participantes que han traído de sus países, y también estamos haciendo un taller fantástico de montaje de robots. Hemos traído 22 robots, pequeñitos, todos iguales, que van a ir construyendo cada uno de los participantes de cada uno de los países para mañana hacer una aplicación robótica de la cumbre, que es que todos los robots, como veréis, harán un recorrido muy especial. Estamos trabajando en lo que será el robot de la cumbre, es un conjunto de 22 robots de los diferentes países, que es exactamente este, el cual nos han facilitado todo el kit. Es un SkyBot, está ligeramente modificado, de forma de que tendrá una carcaza blanca transparente, en la cual se irán reflejando diferentes colores gracias a un LED RGB. Es un robot bastante completo, bastante fácil de montar y rápido. Lo que nos han proporcionado son dos motores, lo que son servomotores. Cada una de las partes, en estas partes de acá, la hemos pegado. Lo que son, le hemos montado también los motores en las partes de esta pequeña tabla. Hemos ido parte a parte de lo que es esa llanta y la parte del ensamblaje de cada una de las placas. La placa contiene un microcontrolador de ICF872 y lo que son los bumpers. Luego, entra la parte de la programación. La parte de la programación la vamos a realizar en el entorno del lenguaje C, en donde le proporcionamos rutinas como el momento de que el robot vaya caminando y se encuentra en un obstáculo, él detectará con estos sensores el obstáculo. Lo que hará es, en el momento que vaya hacia adelante el robot, va a pegar y mediante la programación le vamos a decir que si este valor está en alto, entonces que se regrese y cambie de rumbo. Bueno, la experiencia construyendo el Skype ha sido bastante gratificante porque nosotros somos de educación media. Estamos terminando nuestra educación media. Para nosotros es algo bastante complejo esto y pues hemos aprendido bastante, ¿verdad? También el compartir con otros países. La experiencia es bastante agradable. Se aprende un montón. Los conocimientos de los otros compañeros es bastante grande. Uno se queda admirado con los proyectos y los trabajos de ellos. Y pues mañana, esperarlo terminar, que funcione y compartir con los demás. Lo mejor de esta Campus Party Iberoamérica es el contacto entre personas, el intercambio de conocimientos, el cual es bastante enriquecedor, tanto personalmente como, digamos, profesionalmente, dentro del área de la robótica. Nunca consigue hacer un proyecto perfecto estando una sola persona. Sin embargo, la opinión de los demás y los comentarios que pueda recibir realmente es lo que hace crecer a un proyecto. No, 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 no Gracias por ver el video.